La fabricación de cospeles en la filatura en la segunda mitad del siglo XX. La principal labor de la filatura desde que entró en funcionamiento en 1751 hasta la actualidad ha sido la producción de cospeles, los discos de metal listos para acuñar. Hoy en día, este proceso ya no empieza al convertir los rieles en láminas, puesto que estas últimas son adquiridas en fábricas metalúrgicas. En la actualidad, muchas cosas han cambiado. Por ejemplo, ¿cómo era la creación de cospeles hacia mediados del siglo XX? Una vez fundidos los metales y transformados en rieles, estos eran llevados a la filatura, donde en primer lugar eran introducidos en las máquinas laminadoras, para obtener el espesor requerido y aumentar su longitud. Las láminas producidas eran llevadas luego a las punzonadoras, para perforarlas y darles forma de discos. Las láminas perforadas resultantes, conocidas como cizallas, se guardaban para fundirlas nuevamente. Los discos, por su parte, pasaban luego a un horno de recocido para restarles dureza y facilitar la acuñación. Seguidamente, estos eran depositados en las máquinas lavadoras, donde se los limpiaba y abrillantaba gracias a la acción de distintas sustancias químicas. A continuación, se seleccionaban los discos buenos, los cuales iban a la máquina cordoneadora. En la cordoneadora, los discos eran introducidos en una ranura ubicada en un lado de la máquina. Conforme iban ingresando, el espacio del conducto se iba estrechando, por lo que la presión ejercida sobre sus cantos era cada vez mayor. Esto producía que el perímetro del disco se levante, formando así un borde listeado o acordonado. Así se obtenían los cospeles, ahora listos para su acuñación.